Manfred López Fonseca, del Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Zahia Retana de Pedregoso, Luis González Cubero, del Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares, David Zúñiga, del Liceo Nocturno de Pérez Celedón, Elian Jiménez, de la Unidad Pedagógica Calderón Guardia, y José Leiva, del Liceo Nocturno y Presidente del MEPCE en el Cantón, fueron los estudiantes que acudieron este viernes a una reunión convocada en San José por el Ministerio de Educación Pública. Los jóvenes afirman que iban con muchas ideas que aportar, sin embargo, la primera decepción que se llevaron fue la atención. Indican que esperaban que estuviera presente la ministra interina, sin embargo, al final los atendió Katia Grosser, directora de Vida Estudiantil. Los estudiantes indicaron que sus ideas no fueron escuchadas y que por eso se mantienen en huelga. Lastimosamente, ahorita andemos teniendo una reunión, una reunión en el edificio Rópez, veníamos con la PED a dialogar con la gente de lo que era el sector gobierno, lastimosamente le decimos a todos los estudiantes de que seguimos en huelga, hoy fue una burla para nosotros, fue un gasto de plata innecesario venir hasta acá, cuando nosotros ocupábamos venir aquí y recibir respuestas claras. No puede ser que una señora, y se lo voy a decir con nombre, doña Katia Grosser Guillén, diga que una persona mediocre va a tener los mismos derechos que una persona con bachiller. Eso sí lo tenemos que saber bien claro, y a todos los estudiantes y a todos los sindicatos que seguimos en huelga. Hoy fue una burla para el pueblo de Pérez de León, hoy fue una burla para la gente de la zona sur, y una burla para la gente de toda Costa Rica. Entonces, seguimos en pie de lucha y esto aún no va a acabar. Con respecto a esta reunión en TV Sur Canal 14, quisimos conocer la posición del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, al cierre de edición, el encargado de prensa de la institución no nos respondió. Así los estudiantes esperan organizarse y continuar con la huelga.